El camarada Artemio reveló que junto a cinco personas y cinco de sus cómplices desertó de las filas del grupo subversivo debido a los abusos y a los vínculos del jefe terrorista con las FARC. Bueno, Sendero ahorita, de ser organizado a nivel, toda la celda, todo el alto guayar, sí estar organizado, se estar organizando silenciosamente, sin que no se dé cuenta, se estar organizando. ¿En qué lugar esencialmente se mueve justamente Sendero Rubinoso ahorita, por ejemplo, el camarada Artemio? Sí, o sea, toda la zona de lo que es Tocache, toda la zona de Alto Tocache, o sea, toda la parte más alta, bosques vírgenes, donde es difícil el acceso para la policía y para el ejército. Esa es nuestra carta de nosotros ahorita ahí en la celda. Por eso ellos no pueden entrar así nomás, porque entras 10 metros al monte y si no conoces, te pierdes. Y esa es nuestra ventaja de nosotros. ¿Es cierto que el camarada Artemio ha hecho una alianza con las FARC? Por favor, me puede confirmar esto. Sí, han tenido un encuentro, ¿no? Están hombres de las FARC que han venido y están traficando, ¿no? Tienen un aeropuerto fluvial, que están trabajando con látex, que están trabajando con cloro. Sendero, aparte de la seguridad, aparte de que no se deja ingresar, gente informante, ¿no? Como son los aflojes. Eso es lo que nosotros hermanos nos cuidamos, gente de inteligencia, como las mujeres que hacen. Entonces nosotros tenemos todas las prácticas del ejército y la misma policía. ¿En qué lugares están ubicados los señores de las FARC? Se dice que han entrado a la parte del territorio peruano. Todavía no pasa en el río. ¿No pasa en el río? Todavía no pasa. Una vez que pasen en el río, va a ser bien diferente la cosa en el río. ¿Es cierto que los de las FARC le dan un maltrato a los miembros de Sendero Luminoso? Su trato siempre ha sido diferente, ¿no? Los peruanos siempre, los colombianos siempre se creen superiores a nosotros. Siempre nos han tratado de cholitos. ¿Es cierto que el ejército le vende armas a Sendero Luminoso? Bueno, en los tiempos que nosotros nos estábamos, yo he sido un comprador, un mayor del ejército que nos ha vendido el FARC, aparte de municiones. Cada FARC nos vendía 1.500 dólares. Según el estado del FARC que nos daban, se les pagaba. ¿Recordarías el nombre de mayor, este mayor, qué? Mayor Caimán. Manuel Caimán. Mayor Caimán.